Desde Humberto Primo y Cañada, más precisamente en Humberto Primo, vemos este movimiento de campesinos, vemos este movimiento de diferentes vecinos de barro y organizaciones sociales de la ciudad marchando, cortando prácticamente ya todo Humberto Primo, porque marchan lagartos, es un movimiento que está marchando en pedido de la creación del banco de tierras que ya se había mencionado alguna vez desde la municipalidad, están marchando justamente para eso, para pedir que se agilice, que se cree este banco de tierras, así también como para repudiar lo que son las expropiaciones de, digamos, las propiedades de los campesinos que trabajan en estas diferentes tierras de la ciudad. ¿A dónde están yendo lagartos? Ahora mismo se están marchando hacia el Consejo Deliberante. Luego seguirán camino hacia Tribunales 1 para finalizar su recorrido en lo que es la ciudad universitaria, en donde irán dejando diferentes escritos, diferentes cartas para la comunidad como también así para las autoridades. Entonces, el movimiento de campesinos así como también de vecinos de la ciudad en pedido de la creación urgente del banco de tierras, marchan por las calles de la ciudad. Continúan ustedes, lagartos.